Bienvenidos a las noticias de MediaColomia TV, vamos con nuestros titulares. La Cruz Roja del Meta, con decoraciones y recordatorios a personal de servicio. Benefactora Matrona hace donación a la Cruz Roja para comedores infantiles, 500 metros cuadrados y 2.000 panes diarios, entrega a Doña Felicidad Barrios. Eliminados centauros de la primera B, técnico y jugadores piden que se lo lleven a otra ciudad si no tienen respaldo. Asumió como nuevo comandante de la base aérea de Apiaí, Luis Ignacio Barón, que reemplaza al comandante Ramse Rueda. El nuevo jefe del Comando Aéreo de Combate CACOM en la Orinokia, Coronel Luis Ignacio Barón, hizo parte del grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que lideró la operación contra el mono Jojoy. En ceremonia de transmisión de mando que se realizó en la base militar de Apiaí con presencia de las autoridades locales, el oficial anunció que continuará con las estrategias encaminadas a contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y el narcotráfico. Vamos a seguir básicamente las políticas que han sido emanadas del presidente, del comandante de la fuerza, y lo único que pueden esperar es trabajo, apoyo a la comunidad, esa va a ser nuestra estrategia, un trabajo recio. El Coronel Barón reemplaza al también Coronel Ramsés Rueda, quien iniciará curso para general. La Policía Nacional acomete plan de municipios seguros en todo el departamento del Meta. Guamal, Granada y Puerto López siguen siendo los municipios del Meta más azotados por la delincuencia en los últimos meses. Debido a esta crítica situación, el gobierno departamental y el Ministerio del Interior reactivaron el plan Departamentos y Municipios Seguros. Al término de un Consejo de Seguridad realizado en Puerto Lleras, se analizaron las cifras de orden público e incremento de la delincuencia en la región. 28 alcaldes y sus secretarios de gobierno, donde se pasó revista a la situación de orden público por la que atraviesan todos los municipios del departamento. La situación que se está presentando en materia de delincuencia, en materia de comportamiento de las juventudes, de la familia, regiones un poco más difíciles que otras y otras ya en vías de recuperación. Según el Observatorio del Delito, los atracos y robos a viviendas son los delitos que más se han incrementado este año en el departamento. Con decoración y reconocimiento por servicios, hizo la Cruz Roja a personajes destacados en sus 38 años de existencia en la Orinoquía. En el Auditorio de la Cruz Roja, seccional Meta, se cumplió la ceremonia de conmemoración de los 38 años de la fundación de la entidad de servicio en situaciones de apremio, calamidad pública o desastres. El presidente entregó recordatorios e impuso condecoraciones a quienes han prestado invaluables servicios al ser humano desde la institución. Nosotros lo que hicimos fue reconocer nuestra labor de nuestros voluntarios, de nuestros empleados. Usted observó que venían unos invitados especiales a quienes ya le hemos hecho reconocimientos, pero nos dedicamos en estos 38 años es a reconocer a nuestro personal que en forma desinteresada, altruista, humanitaria, está cumpliendo con la misión de la Cruz Roja como es proteger la vida en todas las circunstancias, aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias y proteger la dignidad humana. El médico Eduardo Rosso hizo un esbozo especial de la agente meritoria que ha pasado por la institución prestando sus servicios y sobre todo reconocer en la sociedad la gran solidaridad con la Cruz Roja en momentos difíciles. Con 600 voluntarios al servicio humanitario en el departamento del Meta, desde las partes más lejanas del Ariadí hasta Puerto Gaitán, que es el último municipio antes de que inicie Bichada. Se destacó la labor del personal desde los distintos puestos de manejo por su total entrega de servicio a la institución. Es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más información en Media Colombia TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad de la Universidad de Los Llanos en Barcelona y hoy hace otro ofrecimiento, esta vez a la Cruz Roja Seccional. 500 metros allí en Barcelona, 500 metros cuadrados para la construcción de comedores. Y también ofrezco mil panes para repartir diariamente. Doña Felicidad es una permanente colaboradora en obras sociales porque piensa que la recompensa divina está por llegar. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, porque todos somos hermanos, hijos de Dios Padre, el Creador del planeta Tierra. Y entonces todos tenemos derecho a vivir como personas en vivienda, en educación, en recreación, en trabajo. Todos, porque todos somos hijos de Dios y Dios es el Padre y Creador del planeta Tierra. Su oficio diario es regalar pan a todos los menesterosos que pasan por su casa. El equipo de Centauros fue eliminado de la primera B. El técnico y sus jugadores no encuentran respaldo ni el gobierno ni los aficionados. Con más pena que gloria, el equipo de Centauros-Villavicencio terminó su participación como local en el torneo de la primera B durante el año 2010. El conjunto llanero jugó el fin de semana anterior en el Estadio Macali y perdió un gol por cero ante su similar, el Deportivo Pasto. El poco público que acompañó a los senos del llano, luego del resultado adverso, la emprendió contra los jugadores y el cuerpo técnico por su mala campaña realizada. Y el profe Eduardo Cruz, responsable en parte de la eliminación del equipo, puso la cara. Hay que entrar a reflexionar, hay que entrar a pensar en tomar decisiones, hay que entrar en pensar en hacer una reflexión profunda sobre la situación del equipo, mirar la posibilidad de que si hay otra alternativa que se lo puedan llevar. Yo pensaría que si no hay un acompañamiento aquí, yo pensaría, en estos momentos, fui un defensor de que el equipo se quedara acá cuando hubo esa manifestación. Pero en esos momentos veo que el ambiente no es propicio para tener un equipo como el nuestro. Mientras que el profe Eduardo Cruz sigue buscando culpables ajenos al equipo, los jugadores como el arquero Oscar Mesa sí reconocen que ellos son los únicos responsables de la eliminación temprana del equipo. Sí, la verdad creo yo que fuimos muy inocentes a la hora de saber definir situaciones adversas y de saber definir cosas que nos dieran la oportunidad de clasificarnos. Ahora ya que esto sirva para aprender, que sirva para madurar y que no se crea que Centauros es un equipo para jugadores amateurs, sino que nosotros también tenemos que madurar y ser profesionales para tener este equipo arriba. Habrá que esperar que aparezcan los verdaderos culpables de otro año más que quedamos eliminados. Solo nos resta esperar que los directivos del equipo Centauros, encabezados por Hernando Ángel y Robert López, no sigan mintiendo, jugando con la afición llanera, prometiéndoles a comienzo de año un buen equipo, que al final del mismo se ven los resultados de las mentiras. Hasta aquí las noticias de MediaColombia TV. Para seguir el desarrollo de estas y otras noticias, no olviden visitar nuestra página en internet www.mediacolombia.tv.com, la manera más fácil de vernos. www.mediacolombia.tv.com, la manera más fácil de vernos. www.mediacolombia.tv www.mediacolombia.tv.com, la manera más fácil de vernos. www.mediacolombia.tv.com, la manera más fácil de vernos.